De primeras, Diogo Figueiras, buena devolución, pisa a Diogo, la pone Diogo, arriba el remate de Carlos Baca, la primera del partido, la ha tenido en Sevilla, la ha tenido Baca. Qué clarividencia tiene Diogo cuando sube, hemos visto hacer algún gol al español en Copa, lo hemos visto llegar muy bien, tienen comina ahí con Aleix Vidal, y ese espacio que no recupera a tiempo, Isaac Cuenca es el que aprovecha a Diogo para seguir, al extremo de tu banda se le exige que cuando lateral contra Dios suba, tú le sigas, porque si no pasa lo que pasa, que deja a Diogo ahí cerca del área y casi Baca, casi...